Ok, perdiste hoy un duelo contra un competidor novato que viene escalando fuertemente, o sea, obviamente la gente va a conversar mucho de esto, ¿cómo fue tu sentir? O sea, empezaste suave, te diste cuenta que lo tenías ahí, te diste cuenta que pasó, después quisiste apretar y ya era muy tarde. Nah, es como en la vida, a veces se gana, a veces se pierde, yo estoy relajado, sea nuevo o viejo, hey, gana o perde se da todos los días, como le dije a la gente que me dijo, hey, pero perdiste todo el duelo, pero gané el importante con Brian, de tres gané uno, pero el que nos dio la victoria, hoy perdí y ganamos al final del día, y no le puedo decir nada, el velado le metió, yo me enredé y lo está haciendo bien, me va a tocar practicar esa tuerca porque yo estoy acostumbrado a la tuerca sencilla, que uno le metía un flow, este es otro flow diferente de pegarle, así que nada, y le aplaudo a Minivolt, tres cuartos de Volt, que le metió hoy y me ganó, pero no, al final del día, tú sabes que, falta mucho camino por recorrer en la temporada, y así que vamos a meterle. A ver, Volt, tienes que decir, porque Maralo hiciste excelente. Así es, bueno, en la segunda competencia, yo no estaba confiado, ni estaba tan asustado, pero sí estaba pensando, Chuzo, esta es mi oportunidad de ganar a un experimentado, para ver qué se siente, y bueno, saqué la victoria en la segunda competencia, y en la tercera, en la práctica, no me iba tan bien en la práctica, y no sé qué fue lo que pasó ahí en la competencia, que lo hice súper mejor, y yo me siento súper, súper feliz conmigo mismo, porque antes de entrar aquí, yo lloraba y tocando, yo veía que el equipo amarillo perdía y todas esas cosas, pero yo siento que como que ya he madurado un poco eso, y ayer perdimos, y no me sentía como que tan bien, y yo dije, esto es un borrón, y cuéntanos, mañana voy con todo.